Debemos hacer una reverencia, un reconocimiento a ese ser tan maravilloso que son ustedes. La motivación de nuestra vida, el peso, el soporte que ustedes nos dan, la tranquilidad, la solidez que le da nuestra familia. Hoy día hemos hecho, hace unos momentos, en nuestro patio principal, un reconocimiento a ese ser maravilloso que comparte la vida con nosotros, a ese ser tan bueno, tan divino que nos ayuda a salir adelante conjuntamente con toda la familia, que nos cuida a nuestros hijos, que nos protege, nos da fuerza a nosotros para seguir siempre en la lucha del día a día. Hoy día estamos en el preámbulo para hacerles un reconocimiento por el Día Internacional de la Mujer, que es el Día de Mañana. Desde este lugar, desde esta Plaza Independencia, quiero hacerle llegar un saludo muy cordial, un saludo muy fraterno, a todas las mujeres casarandinas, a todas las mujeres del Valle de Chicama, de la provincia de Alcopi, y a todas las damas del Perú y del mundo. Feliz Día Internacional de la Mujer. Licenciada, mañana se está celebrando el Día Internacional de la Mujer, el Ministerio de la Mujer, ¿de qué manera participa? Bien, nosotros estamos tratando de coordinar, hemos sido coordinados con algunos gobiernos locales para realizaciones de actividades significativas, sobre todo referentes a la fecha, las cuales ya se están llevando a cabo. Por ejemplo, aquí estamos en Casa Grande con una pequeña feria informativa y con campaña de corte de cabello. Y así mismo resaltar y saludar a todas las mujeres de acá del distrito de Casa Grande y también de la provincia de Alcopi, y motivarlas a que sigamos trabajando por el bien de otras mujeres, sigamos impulsando, promoviendo la equidad de género. Recordemos la importancia en la cual representa la mujer en nuestra sociedad. Claro, o sea, la mujer hoy en día está cumpliendo un rol muy importante, ¿no? Ustedes saben, desempeñamos el rol de madre, de esposa, de hija, de trabajadora, de ama de casa, etcétera, etcétera. Entonces, con mujeres debemos sentirnos satisfechas y sentirnos bien, sentirnos valoradas por la gran labor que realizamos en beneficio de nuestra sociedad. Y no bajemos los brazos, sigamos nosotros en este pie de lucha para que nos sigan reconociendo y nos sigan valorando como mujeres tal como somos, ¿no? Femenino, de mi ruego siempre a Dios para pedirle que la bendiga y que dé muchísimos años de salud y que con la experiencia y el temperamento no sigan contagiando a todos nosotros. Muchísimas gracias, feliz día de la mujer. Gracias.